Valeria Duque, en el centro de la polémica por su supuesto vínculo en la posible ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro. La noticia de la ruptura entre los cantantes urbanos Rosalía y Raúl Alejandro ha sacudido las redes sociales, y los rumores de una posible infidelidad han cobrado fuerza. La revista Hipo hizo oficial la noticia de la separación y en medio de la polémica ha surgido el nombre de Valeria Duque, una modelo colombiana a quien señalan como la supuesta amante del puertorriqueño. Las redes sociales se han llenado de especulaciones y comentarios sobre la posible infidelidad de Raúl Alejandro a Rosalía, y todo comenzó con un hilo en Twitter que mencionaba el nombre de Valeria, asegurando que el cantante reguetonero habría mantenido una aventura con esta joven procedente de Medellín. Valeria Duque es una reconocida modelo de 31 años, con una amplia trayectoria en el mundo del modelaje y las redes sociales. Cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido sobre su vida fit, viajes y colaboraciones con marcas reconocidas en campañas de publicidad. La antioqueña también ha destacado por su participación en un famoso reality de pruebas físicas en Colombia y es una fuente de inspiración para sus seguidores gracias a su dedicación al ejercicio. Hasta el momento, ni Valeria Duque ni los dos famosos cantantes involucrados han hecho declaraciones públicas sobre la polémica. La incertidumbre y la expectación crecen en las redes sociales, mientras los seguidores de Rosalía y Raúl Alejandro esperan conocer más detalles sobre el posible final de esta relación. Pero también Shakira está vinculada a un romance con el cantante. Shakira en el ojo del huracán. Y es que la vinculan también con Raúl Alejandro tras rompimiento con Rosalía. Ahora que su amigo y colaborador musical Raúl Alejandro tronó con Rosalía. Todo parece indicar que los rumores con de romance con la colombiana, con la cual grabó el éxito, te felicito, ya están levantados. Las imágenes virales de Raúl Alejandro y Shakira dándose un chapuzón en un río de Puerto Rico junto a Milán y Sasha estaban inundando el internet. Mientras la revista People confirmaba, a través de un comunicado que le enviaron de manera exclusiva, la ruptura del compromiso del cantante de género urbano y la española Rosalía. Raúl Alejandro y Shakira estaban con varios amigos y todo parecía ser un simple compartir entre compañeros. Después de darse a conocer la ruptura con Rosalía, pues los fans de todos los involucrados apuntan cuestiones del corazón con la intérprete de Acróstico y Copa Vacía. Justo Raúl Alejandro fue de los primeros amigos musicales de Shakira que estuvo cerca, cuando apenas se daba a conocer públicamente la ruptura con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Cuando salió Te Felicito, no muchos entendían de qué iba el tema hasta que los rumores de separación se hicieron más notorios. El cantante boricua demostró su apoyo en su momento a su amiga colombiana. Ahora está sucediendo lo mismo después que se anunciara el truene entre Rosalía y el autor del álbum Playa Saturno. No era un secreto lo unida que era esta pareja de la música latina y el afecto que le tenían muchos de sus fans, quienes no solo se enamoraron de su música sino también de su historia de amor. Shakira está retribuyendo el apoyo incondicional a quien estuvo ahí esos momentos duros. Te invito a que te suscriba al canal LPM Radio. ¡Suscríbete al canal!